El ex presidente de la Corte Suprema de Justicia y magistrado de lo constitucional, Belarmino Jaime, dijo que aún no conocen el recurso interpuesto por el partido Arena para que se haga el conteo voto por voto, pero admitió que al caso se le dará prioridad por la importancia que éste tiene. Según el magistrado Belarmino Jaime, aún no han visto el documento presentado el viernes pasado y prefiere no adelantar criterio sobre el fondo de lo solicitado. Yo sé que está presentada una por el candidato al presidente y otra por la demanda por el candidato al vicepresidente, pero desconozco el contenido. En este caso, ¿tendrían ustedes que resolver antes de que el tribunal declare firme? No sé, porque no sé qué es lo que piden. No les puedo adelantar, porque realmente desconozco el contenido de la demanda. ¿Y esto porque ellos dicen, miren, si declaran firme los resultados ya no va a haber marcha atrás? Como les repito, no sé, no sé cuál es el contenido de la demanda. No puedo estarle diciendo, mire, vamos a resolver esto o lo otro cuando desconozco qué. También aseguró que ya tienen bastante adelantados los recursos interpuestos en contra de los candidatos presidenciales. Esas, desde luego, tenemos que resolverlas a la brevedad posible. ¿Cómo están? Ya listas para sentencia. ¿Cuántas son las que están? Creo que cuatro, pero no estoy seguro de que sea ese el número, pero aproximadamente por ahí puede ser. El magistrado no dio una fecha para dar a conocer las resoluciones de estos casos, pero recordó que por semana la sala de lo constitucional tiene dos sesiones. Si en algún momento se llegara a declarar inconstitucional una candidatura de Salvador Sánchez Serén, ¿qué pasaría? ¿Cómo afecta esto? Bueno, miren, no puedo estar yo adelantando ni de algún modo especulando sobre cosas que no han sucedido. Ahí realmente nadie sabe qué es lo que puede pasar. ¿Podría afectar una elección? No sé, como les digo, habrá que esperar cómo venga la sentencia y cuál va a ser la reacción de las personas. Para Teleprensa Canal 33, Salvador Martínez.